El agua es el corazón de todo lo que hacemos. Lava nuestra ropa, calefacciona nuestras casas, riega nuestros jardines. Y es un recurso esencial para nuestra vida diaria. El agua determina la forma y la calidad de vida con la que vivimos. Y cada detalle del confort en nuestro hogar depende de ella. Abastecer al mundo con la presión de agua adecuada requiere mucha energía, compromiso y acción. Por eso en Grunfos estamos comprometidos con desarrollar soluciones innovadoras que resuelvan los desafíos globales del agua y el cambio climático y mejoren la calidad de vida de las personas. Al cambiar a bombas más eficientes, nuestro hogar se vuelve más confortable. Y además, usamos menos energía. Dado que en Grunfos creemos que el agua tiene el poder de cambiar el mundo, nos comprometemos a cuidarla, ofreciendo soluciones de bombeo que minimicen su desperdicio, la ineficiencia y la incomodidad. En el corazón del confort de tu hogar, hay una bomba Grunfos. ¡Gracias! ¡Gracias!